Buenas noches. Les habla el General Director de Carabineros de Chile. En este especial servicio en víspera de Navidad, quiero agradecer profundamente la entrega, esfuerzo y vocación de servicio público. Nuestro trabajo durante esta noche es muy relevante, porque seremos quienes llevaremos la paz y tranquilidad a millones de hogares chilenos. El despliegue preventivo que realizan carabineros en distintos puntos del país está vinculado con reforzar la seguridad y permitir que nuestros compatriotas puedan celebrar esta jornada de reflexión y encuentro familiar. Mientras ello ocurre, estaremos entregando seguridad y resguardo permanentes precisamente donde la gente nos requiere, donde las personas nos necesitan, en barrios, calles, plazas, avenidas, en todo Chile. La labor de cada uno de ustedes es fundamental para inhibir, con su presencia, la ocurrencia de un delito o una falta y también en detener infractores de ley ante la comisión de un ilícito. Trabajemos concentrados en nuestro quehacer de manera profesional y mantengamos la prudencia en cada una de nuestras actuaciones, porque solo a través del trabajo seguiremos avanzando y fortaleciendo a nuestra querida institución. ¿Qué sacrificio más grande puede entregar un carabinero que su propia existencia en beneficio del orden y la patria? Los carabineros de Chile somos capaces de sobrellevar esta enorme responsabilidad y entregar el compromiso diario de servir con generosa vocación de servicio los diferentes requerimientos que nos plantea la ciudadanía. Esta noche quiero demostrar mi gratitud a todos nuestros carabineros y cariñosamente también a sus familias, ya que ellas constituyen nuestro apoyo y refugio, el motor e impulso necesarios para poder trabajar en nuestra labor preventiva. Quiero que las palabras lealtad, honor y compromiso sean llevadas a la acción y a la práctica constantes. Somos carabineros y para nosotros el esfuerzo es parte de nuestra identidad, nuestra esencia inagotable de orden y patria, como lo he expresado públicamente y en las constantes visitas a diferentes cuarteles a nivel nacional. Los carabineros venimos de la comunidad y nos formamos para servirla. Cumplamos nuestra tarea con alegría, entrega, compromiso y profesionalismo, respetando siempre la normativa vigente en beneficio de la seguridad y resguardo de las personas. En esta víspera de Navidad les pido que lleven el afectuoso saludo a sus familias. Les deseo que tengan durante esta jornada un buen servicio y que puedan llegar a sus hogares sin novedad. Estoy muy orgulloso de ustedes y sé que realizarán un profesional desempeño durante este servicio. Buenas noches. Buenas noches.